Sobre todo de participar, celebrar los 40 años de la recuperación de la democracia y bueno, sí, los vecinos me honraron con la posibilidad de haber ocupado una banca hace ya 20 años, en un momento muy difícil como el 2001 y bueno, siempre es bueno acá encontrarnos también con quienes han pasado por el legislativo de la ciudad y por supuesto siempre que se trate de celebrar la democracia y la participación, el respeto bienvenido sea y trate de estar presente También el reencuentro, lo mencionabas con otros concejales que has compartido antes y después de tu casa Sí, sí, por supuesto, gente, vecinos, vecinos de la ciudad con quienes compartimos ocupar un lugar acá en el consejo, como también la participación en la vida política en la vida democrática y tal es así que estas ocasiones dan para fundirse en un abrazo de reencuentro como vecinos leales que hemos sido tratando de llevar adelante las propuestas de nuestros representados pero siempre en el marco de la democracia y el respeto así que siempre es un gusto Seguimos con Roberto Cané, bueno, también justamente ha pasado aquí por el legislativo Si no me equivoco, tres veces concejal electo, ¿no? Así es, tres veces entrego oportunidades Bueno, contento por que estamos festejando los 40 años de la democracia Esto a nosotros, particularmente en Villa Constitución nos trae muchos recuerdos, buenos recuerdos Hemos pasado por el consejo, hemos estado con distintos concejales Podemos tener distintas visiones de la política, distintas visiones de la función pública Pero en definitiva lo resolvemos con el voto de última Y esto se ha demostrado hace pocos días Que con el voto hemos logrado, digamos, que la democracia avance como corresponde ¿No es cierto? Y esperemos nunca, nunca volvamos a lo que en algún momento tuvimos En los cuales no podíamos disfrutar con nuestro voto y decidir quién nos gobierna ¿Qué significa para ustedes estos 40 años de democracia? Para mí significa mucho Porque se nota hoy, por ejemplo, cómo avanzan los chicos Cómo se involucran en la política a 18, 17, 16 años Y esto es importante, yo creo que es importante que las nuevas generaciones Se vayan ocupando de lo que es, nosotros ya tenemos nuestros años Y bueno, corresponde que avancen ellos Y para eso, digamos, para sostener la democracia Debemos participar todos, debemos estar todos involucrados en lo que es la democracia A partir de los votos Primero, agradecer a aquella persona, a aquella mujer que fue Evita Que logró que con la lucha de todas las mujeres Lográramos el voto femenino Y a partir de ello, lograr que todo el pueblo pueda votar Y hoy se vota hasta los 17 años, 16 años Y eso también es muy bueno Y yo felicito que la democracia avance y que avance Y que nunca volvamos a no tener democracia